No, no la tengo ante la piscina, pero bueno, realmente me parece que en este hecho se caigo por ahí. En los otros lugares, me parece que es más que nada por la cuestión de poder conseguir dinero, ¿no? Entonces, tengo la impresión, ¿no? Eso lo determinará el oficial, lo determinará bien la justicia. No habría escuchado nunca de boca de los empresarios que los están tratando de ahogar a través de las amenazas para que... ¿Dónde estás, pequeño? ¡Cartún que te va a encontrar! ¡Ah! ¡Divide Cartún Calver! ¡Cartún Calver vs. Bul Calamar! ¡Eso fue bueno! ¡Tú! ¡Vamos a entrar por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde? ¿A dónde me quedo? ¡Ah! ¡Me quedo en el baño! ¡Ah! 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 ¡Me quedo acá en el baño! ¡Ah! 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 Suscribese y dale like. Compártelo con tus amigos. ¡Ah!